¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal, a un episodio más de Pokémon GO. Hoy tenemos, como ya se hizo tradición estas semanas, las misiones que van a traer la investigación final que tendremos en este último reto de Sinnoh. Y, oh vaya, es un final que les digo que si tal vez ustedes no quieren spoilers, tal vez sea la que más deberían de ver. No solo porque son muy buenas las cosas que nos están dando en las investigaciones, son bastante buenos premios, les voy diciendo. Pero, si son o han sido en algún momento Team Media, van a tener que serlo en esta ocasión aún más que antes. Estoy intentando no decir ningún spoiler todavía, porque primero voy a hablar de las generalidades del evento. Primero, spawns especiales que incluyen cosas como Pikachu, Cherubi, Glameau. Tengo que decir que incluye mucho más que esto, como Bronzor, como, bueno, obviamente Glameau, Krogunk, Skorupi, etc. Hay bastantes spawns muy buenos, Stunky también estaba, en fin, Snoober aparece un montón también. Hay buenos chances de buena cantidad de shinies por buscar, por farmear, y que nos vayan a ayudar a completar la investigación. Así que, por ese lado, por ese ámbito, bastante cool. Luego tenemos eclosiones de 7 kilómetros especiales, que empiezan a la 1pm hora local, con Cranidons, Shieldon, Glameau, Chingling, Bondslight, Happiny, Gible, Munchlex, Riolu, Mantai, Cool, Cresselia, que puede salir de Shiny, que va a salir con Hierbalazo, Pikachu, Lucario, con el gorrito de Lucario, es el último Pikachu por ahora, por lo menos de los anunciados, y Glameau y Purugly Shinies. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Tengo que decir que a partir de ahora vienen los spoilers. Para quien no quiera saberlo, pero les digo, ahí lo dejo. Bueno, tenemos el desafío de retorno a Sinnoh. Paso número 1. Captura 3 tipo agua, planta o fuego. 3 en general. Nos da 10 Pokéballs. Subele poder a un Pokémon. Nos da un Burmy, que puede salir Shiny. Toma una foto. Hay que decir que parece que solo es Burmy, tronco basura específicamente, pero igual puede salir Shiny. Toma una foto de un Pokémon de tipo roca. Es fácil. Ahora solo tomaron una foto. No nos están pidiendo capturarlo, que esto se va a hacer bastante más rápido este primer paso. Y nos va a dar el chance de capturar un Cránidos junto con los premios de vallas que están viendo ahí. Luego toma una foto de un Pokémon de tipo planta. Envía regalos a un amigo. O regalo a un amigo, perdón. Eso nos va a dar un Combi. Que parece ser siempre macho. No lo sé. Todos los reportes que he visto han sido machos. Así que no estoy seguro. Pero puede que haya chance de hembra. No lo sé. Literal no lo sé. Así que no se los garantizo ni de un lado ni del otro. Y capturar un tipo planta. Y eso nos va a dar el 500 de polvo estelar. Un Gruttle. Que de hecho van a ver una tendencia que se empieza a formar aquí con los iniciales. Pero un Gruttle y otras vallas. Luego tres tiros geniales. Esto nos va a dar un módulo de cebo magnético. Bastante bien. Súper bien que nos estén dando eso. Además que eclosionar un huevo. Aquí está el primer uso de la media. Esto nos va a dar un Bronzor. Sí, Bronzor puede salir Shiny. Pero sí, van a tener que eclosionar un huevo. Así que consejo. Dejen huevito listo. Y apenas empiece la misión. Háganlo más rápido. Pasos 1 y 2. Y caminen como locos para el paso 3. Y chao a lo del huevo. Y no más huevos en estas misiones. Capturan tipo lucha. Nos va a dar 500 de polvo. Y tres. Bueno, ya dije lo del módulo. Y esto nos va a dar un Monferno. ¿Ok? Paso número 4. Tenemos. Consigue un caramelo caminando con tu compañero. Dos veces. Nos están pidiendo usar media. Y esta no es la última. Conseguir un caramelo caminando con el compañero. Son 10 Super Balls. Capturar un tipo tierra. Nos va a dar un Skorupi. Que puede salir Shiny. Capturar un tipo agua. Nos va a dar 500 de polvo adicional. Y un Primplup. Nos va a dar aquí al final. Que está bastante cool. Polvo estelar. Hay que decir. Para todas estas evoluciones. Estos Pokés. Grotl. Monferno. Primplup. Bastante bien por polvo estelar. Luego. Batallar contra otro entrenador. Esto nos va a dar un MT de carga. Usar 3 vallas. Para ayudarse a capturar un Pokémon. Una piedra. Sino. Que cool. Capturar un fantasma. Nos va a dar polvo estelar. Y el premio final de esto. Va a ser un Drifloom. Que puede salir Shiny. Tomar una foto. Y que dicho sea de paso. De fantasmas que pueden aparecer. Creo que solo Drifloom. Me parece. Creo. Sí. No sé. Pero en fin. Drifloom. Tomo una foto. Oh vaya. Muchas gracias amigo. Se me olvidó. Se me olvidó desactivar eso. Para que no tapara de pronto. Pero bueno. GG. Gracias a todos modos Wilbur. Tomo una foto. A un tipo acero. Eso nos va a dar 10 Ultra Balls. Darle 3 golosinas al compañero. 3 vallas al compañero. Nos va a dar un Hipopotas. Que puede salir Shiny. Capturar un tipo acero. Nos va a dar 500 de polvo estelar. Antes de que dan Johnny. ¿Cuál es tipo acero? Obviamente está cosas como Shieldon. Por ejemplo. Está Bronzer. Por ejemplo. Así que hay opciones. Entre otros. Vamos. Siguientes pasos. Tenemos evolución en Pokémon. Nos va a dar un Gible. Que puede salir Shiny. Vaya, vaya. Consigue un caramelo caminando con tu compañero. Nuevamente. Tercera ocasión. En la que nos piden caminar de alguna manera. O sumar kilómetros de alguna manera. Mejor dicho. Eso nos va a dar un Cebo Glaciar. Nada mal. Y un Aumasnou como encuentro. Reitero. Polvos estelares. Al capturarlo. Uno tiene mayor cantidad. Darle. Sube. Poder un Pokémon 3 veces. Nos va a dar un trozo de estrella. Bastante bien. Aster Estreo Genial. Nos va a dar un MT rápido. Normal. Obviamente. Y capturar un Eléctrico. Nos va a dar 500 de polvo estelar. Y al final. Un Shinx. Que puede salir Shiny nuevamente. Y al final. Al final. Obviamente. Tenemos a Cresselia. Que puede también salir Shiny. Y va a salir con Hierba Lazo. Hay que decir. Que de todas las misiones. Creo que estos son los mejores sets de regalos. Que nos han dado hasta ahora. Porque en todos los pasos. Creo. Hay alguien. No. No. En todos los pasos. Pero. Burmi puede salir Shiny. Bronzor puede salir Shiny. Skorupi puede salir Shiny. Drifloom puede salir Shiny. Hipopotas puede salir Shiny. Gible puede salir Shiny. Además que de premio. Lo pueden usar con Vaya Piña. Porque no se va a escapar. Así que Vaya Piña. Sí o sí. Que hace Gible. Y puede salir Shiny. Caray. Shinx puede salir Shiny. Y no solo eso. Los que no pueden salir Shiny. Por lo menos como Abomasnow. Por ejemplo. Primple. Por ejemplo. Grotl. Por ejemplo. Monferno. Por ejemplo. Es un buen polvo estelar. Y otros no están tan mal. Como los fósiles. Por ejemplo. Cránidos. Shieldon. Que no todo el mundo los tiene. Y pueden estar queriendo buscar uno bueno. Que además. Shieldon. Se puede sacar el bueno de PvP. Desde misión. Sin ningún problema. Y Drifloom. Pues está en la lista de los Shinies potenciales. Y Cresselia. Que es bueno. Está bien en PvP. Y puede salir Shiny. Está bastante cool. Sin mencionar. Que esto nos da también. Módulos de CO Glaciar. Módulos de CO. Este. ¿Dónde está el otro? Aquí el magnético. Allá abajo. Así que nos están dando. Dos módulos de CO de la nada. Y un trozo de estrella al final. Bastante bien. Creo que han hecho un buen trabajo. Con esta misión. Creo que es una buena manera. De despedir estas investigaciones. Porque la verdad es que. La de Joven fue un poco meh. No se los voy a negar. Las otras estuvieron bastante mejor. En algunos sentidos. Pero creo que es la mejor. De las cuatro. Falta la quinta. Todavía falta ver. Que nos da las últimas misiones. Las de Galar. Slash Tecelia. Que tiene una mezcla. De cosas interesantes. Pero. Eso ya será para otra época. Otro momento. Evidentemente. Lo que tengo que decirles. De consejos a esto es. Y es lo que yo ya estoy haciendo. Yo ya puse un Pikachu. Bueno. Yo puse a Pikachu. Pueden poner a Magikarp. A Garados. Quien sea. De los que ocupan. Solo 500 metros. En este momento. Ponerlo como compañero. Este. Y tenerlo caminado. Para que puedan. Este. Simplemente. Conseguir. Lo que les falta. La cosa es esta. Recuerden. Que en este momento. Estamos teniendo. La mitad de la distancia. Con los compañeros. Por lo que. Cuando empiece. Este otro evento. Se quita el bonus. De la mitad de la distancia. Y regresa. A la distancia regular. De los compañeros. Por lo que. Tienen que tener caminado. Durante este evento. Este. A Pikachu. O a Garados. O a Magikarp. Por lo que se quieren poner. De esos. 400 metros. Y luego caminar. 600 metros. O. Hacer el rollo de la media. Bajitar el teléfono. Lo que sea. Con la sincronaventura. Para que se completen. Los 600 metros. Sin mencionar. Que les van a pedir. También eclosionar. Un huevo. Por lo que. Van a querer tenerlo. Ya preparado. Ya listo. Y para cuando llegue. El momento. Nada más. Hacer de nuevo. Modo media. O salir a trotar. O lo que puedan hacer. Dependiendo donde estén ustedes. Y eclosionar. El respectivo huevo. Solo quería dejar eso dicho. Y no se engañen. Creyendo que dejándolo. En 400 ahorita. Un Pikachu. Por ejemplo. Que requiere solo 500 metros. Se va a quedar así para siempre. Porque recuerden. El compañero. Llega este otro evento. Este otro evento. Tiene lo de. Una hora de trozo de estrella. Una hora de huevo suerte. Que va a ser genial. Para el community day. Pero un poco jodido. Para esos caramelos. Así que sí o sí. Avancen a los de un kilómetro. Que va a ser. La manera. O el camino más corto. Hacia poder llegar. A lo que estamos buscando. Al final del día. Pero bueno. Eso es todo. Lo que tengo que decir. Por ahora. Con este evento. Tengo que decir. Y solo como un poco. Conclusión. De las cuatro. Regiones que hemos tenido. Este probablemente. Vaya a ser el directo. Más largo que hayamos hecho. De estas regiones. Porque me va a tomar bastante. Las diferentes cosas. Que hay que hacer. Así que. Espero verlos mañana. En el mega farmeo. A partir de la 1pm. Hora local. Para mí. Y la verdad. Es que. Creo que. Han sido una época. Bastante genial. Y espero que esto. Eventualmente lo repitan. El hecho. Como ya lo dije antes. Que se llame. 2020. Me da fuertes vibras. De que en el futuro. Tendremos algo parecido. De una u otra forma. En 2021. O algo por el estilo. Porque por ejemplo. Con Spiritum. Pasa eso. Y estar nombrada. 2019. 2018. 2020. Lo que sea. Cada vez que sale esa misión. Así que siento. Que esto se podría transformar. En una pequeña tradición. De recordar las regiones. Que hemos tenido. Y tener un chance adicional. De farmear. Por la razón que sea. Y los poques que sean. Además que ellos. Podrían poner el foco. A poques diferentes. Conforme van avanzando. El tiempo en el juego. Así que creo que se daría. Para eso. Así que nada. Disfruten esta última semanita. De misiones especiales. De este estilo. Para que llegue después. La misión final. El día 3 de junio. Si no me equivoco. Y este. Con ella. Las primeros Pokémon de Galar. En el juego. Y una paréntesis. Algo que tengo que decir. Que no lo he mencionado. Noticias ni nada aquí. Primero. Se agregó vuelo. Al código del juego. Nada. No están los números ni nada. Nada más está el nombre. Vuelo. El movimiento Fly. Este. Y además. Se agregó. Este. Perdón. Se anunció. Que el día 1 de junio. Desde la 1 pm. Perdón. Desde las. 11 am. Hora del pacífico. Hasta las 6 pm. Hora del pacífico. Esas 7 horas. Va a estar el juego entero. En mantenimiento. No Go Battle League. El juego. Así que durante esas 7 horas. No se va a poder jugar. Para que lo tengan en mente. Pero no es durante el este evento. Tranquilos. Hasta el 1 de junio. Falta un buen rato. Es después de que haya pasado la fecha. De poder terminar esta misión. No se estresen. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Suerte. En su viaje por sí. Adiós. 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 Gracias.